Estamos de regreso, se incorpora Kenia Velázquez y el tema es la cultura y la propuesta de Ariel Rodríguez en este caso. Pues sí, no, empezar como, ¿cuál es el papel que juega la cultura en tu propuesta? Bueno, hablábamos justamente del tema de la reconstrucción del tejido social. La cultura tiene justamente esa función social de interpelar a las personas en la realidad que vive para reconstruirla, para pensarla, para dialogar sobre ella e ir haciendo sus propuestas. Entonces, vamos a tener el proyecto de fomento cultural más ambicioso que haya tenido la ciudad jamás. ¿Ambicioso en cuanto a recursos? Porque luego es lo que falta, ¿no? No, ambicioso en cuanto a recursos, ambicioso en cuanto a tiempo, ambicioso en cuanto a recursos humanos, invertidos. Pero mira, no va a ser tan complicado porque además es una carambola de tres bandas, la cultura, la seguridad y el empleo. Bien, vamos a detonar todo esto, digamos, incrementando, más bien casi innovando, porque la verdad es que no se hace bien, los fondos concursables de proyectos culturales. Es decir, en las plazas queremos que la misma gente de la comunidad, sobre todo los jóvenes y los profesionales de la cultura, nos digan qué vamos a hacer en términos culturales, deportivos y en otras áreas también, pero qué vamos a hacer en las plazas, cómo las vamos a llenar de niños, de familias, de gente dialogando sobre los problemas de la comunidad, sobre los problemas de seguridad, sobre los problemas de la falta de empleo, para que empiece comunitariamente a surgir también las respuestas. Ahora, esas empresas se harán el fondo concursable, se elegirán los mejores proyectos y se dará el dinero. Y eso, decía, va a detonar cultura, va a detonar empleo y vamos a reconstruir el tejido social que tiene impacto en la seguridad. ¿Quién? ¿Te estás asesorando con alguien que te esté apoyando para armar este proyecto? Que ya digas, bueno, hasta va a ser el director del instituto, ya pensando... ¿Ya quieres que adelante eso? Sí, sí, sí. Digo, mira, para empezar, la planilla misma está llena de gente experta. Ahorita en la mañana, precisamente sabiendo que íbamos a conversar de temas de cultura, rebotamos las ideas, cuestiones de ciencia con Daniel Malacara, con Violana Hernández, los temas de cultura, con César Elío, que también es un maestro, que sabe muchas cosas de cultura en comunidades rurales. Entonces, ahora, sobra decir que en mi trayectoria profesional, donde he asesorado a muchos alcaldes de la República y les hemos ayudado a elaborar sus programas de gobierno, sus programas culturales, pues son temas que manejamos con solvencia, sabiendo realmente lo que queremos proponer y el valor de la participación ciudadana. Porque, a ver, cuando el ciudadano participa, el ciudadano te regala el diagnóstico de la problemática, te abarata el costo del proyecto, porque el ciudadano quiere que se hagan las cosas y está dispuesto a cobrar poco, pero que se hagan, te regala supervisión sobre la obra, sobre los proyectos. Entonces, es la manera más efectiva, más eficiente de hacer que el recurso público y la obra y la acción de gobierno llegue al ciudadano y llegue como lo pide, como lo piensa, como lo necesita. Ahora, hay dos formas de ver la cultura, ¿no? Una es meterla en el gueto del Instituto de Cultura y a ver qué hacemos con la cultura. Y otra sería que después sea algo transversal a lo largo de la administración, que hubiera una administración culta en general, ¿no? Claro, a ver, es que lo dices muy bien. Si pensamos que cultura solamente son las orquestas sinfónicas presentadas en el Teatro Bicentenario, pues es un concepto de cultura muy importante, el que yo valoro, el que yo acudo, pero muy pequeñito. La cultura tiene que ver con todas estas expresiones de la sociedad, expresiones populares, expresiones refinadas, expresiones de plástica, de las bellas artes, pero las bellas artes en todas sus formas y estratos sociales, como decíamos, para que el ciudadano vea una obra de teatro callejera, vea una exposición de pintura o de escultura callejera. Y no solo las bellas artes, porque, por ejemplo, hay una forma de convivir más, digamos, más culta que otra, o sea, usar libros permanentemente, leer todo el tiempo, fomentar como se ha hecho, y lo hemos visto en Cali o en otras ciudades, bibliotecas en los barrios, etc. De hecho, en los paraderos de microbús, en los paraderos de orugas, vamos a tener pequeñas bibliotecas donde el ciudadano va a poder llevarse los libros de manera gratuita, con el compromiso de devolverlos, a través de un mecanismo, obviamente, de seguridad para que el libro vuelva, y que pueda ser entregado en ese mismo lugar o en otra de las bibliotecas públicas que vamos a tener por toda la ciudad. Queremos que la gente aprenda a aprovechar esos tiempos muertos de transporte, que las plazas estén llenas de gente que tenga un libro en las manos, que las plazas estén llenas de gente que está viendo un montaje, una escultura callejera, una obra del teatro. Oye, en la ciudad tenemos directores de teatro de talla nacional e internacional, ganadores de concursos nacionales. Este gobierno gasta mucho dinero, el actual, el que encabezó Bárbaro Botella, en Villasala. Por ejemplo, en promoción, en Las Orugas ves que ellos pagan contenidos de televisión que se transmiten ahí, de pura propaganda sobre su propia tarea, y no han logrado mejorar ni un punto. ¿Por qué no transmitir ahí cápsulas culturales, por ejemplo? Sí, naturalmente. Con ese mismo recurso que ya se usa. Naturalmente, bueno, pero es que tenemos una lógica esquizofrénica. Los europeos vienen a México y no entienden por qué en la televisión hay comerciales del gobierno, y comerciales bastante inútiles, ¿no? Como diciéndote, en la Cámara de Diputados le echamos ganitas y estamos trabajando por ti. Eso en Europa no existe. O sea, cuando tú usas los medios masivos en una democracia, es realmente para decir, bueno, viene la semana de vacunación, entonces, pues, acudan. Pero para decirle, estamos echando ganas, ese gasto suntuario comunicacional del gobierno se va a acabar. Esa es la cultura cara. Cuando tú pagas a medios de comunicación nomás para decirle, estamos echando ganitas, mejor inviértelo. Eso es incultura. Eso es incultura. Estás apostándole a que, no a un programa de cultura, sino a un comercial de cultura. Oye, Ariel, y bueno, heredaron dos mamotretos, que son las dos últimas, ¿no? Que son el Museo de las Identidades Leonesas. Lo cual muestra que el PRI y el PAN hacen las cosas igual. Tú lo acabas de decir, consta que no soy yo. Por lo menos en cultura, sí. ¿Y el otro cuál es? Y Plaza de Gallos, ¿no? Que compran, hacen, y ahora es, y ahora qué hacemos, ¿no? Y cómo los llenamos, y qué se les ocurre, ¿no? Entonces, ahí están ya. ¿Tú qué harías con esos espacios? Bueno, lo que pasa es que necesitamos, además, llenarnos de gente, de los niños de las escuelas, que lleven a sus papás, a sus niños de las escuelas. Es decir, un programa muy ambicioso, donde vamos a coordinar los esfuerzos culturales con esta reconstrucción del tejido social. Porque necesitamos que los teatros y que las plazas y que todas las expresiones artísticas estén rodeadas de gente que en un primer momento pueda no comprender del todo, pero que así va educando su ojo, su oído, y va reflexionando. Mira, a mí me tocó vivir esto en Chile y es algo muy interesante. El ballet, tú sabes que es una de las expresiones artísticas más caras y elitistas, porque requieres una compañía de danza de profesionales y una orquesta sinfónica de profesionales que todos cobran y cobran muy bien. Entonces, en Chile, en el Teatro Municipal, que sería el equivalente a nuestro Bellas Artes o a nuestro Teatro Bicentenario en la ciudad, tiene la obligatoriedad que cuando van a inaugurar su temporada, la semana de ensayos, tienen una semana de ensayos generales, así le llaman, donde llevan gente de las escuelas o de obras sociales. Entonces, ¿a la leonesa qué haremos? Bueno, vamos a utilizar el DIF y vamos a utilizar la comunicación con las escuelas y vamos a utilizar con las iglesias y con las organizaciones sociales, culturales, campesinas, a que obliguemos a estos espacios municipales que tienes que tener ensayos generales para estos proyectos concursables y estos ensayos generales son gratuitos y los vamos a llenar de gente que no solo no pagaría por ese evento y no pagaría no solo por el monto que lleva, implícito, sino porque les asuste el espacio público. Mucha gente de sectores populares cree que el teatro doblado o que el Teatro Bicentenario no es un espacio para ellos, que si van vestidos de manera sencilla, pues los van a sacar. Y eso no es así. Tenemos que reeducarnos todos en la pluralidad, en la diversidad. Y entonces, oye, tú sabes la respuesta que a mí me tocó vivirla en Chile porque yo iba acompañando a algunos de estos grupos de colonias populares. Bueno, los niños encantados con el cascan meses, ¿no? Este, o con el... O sea, ¿por qué es falso que esta alta cultura, que estas bellas artes no las entiende el pueblo? Si están mal hechas, ni yo las entiendo. Ni yo las entiendo. Pero cuando están bien hechas por profesionales, enamoran. Y es una maravilla. Eso vamos a hacer a partir de... Oye, y rápidamente en el tema de ciencia. Yo celebro que haya un científico, a ustedes les toca Explora, que a mí me parece que últimamente viene a menos. Claro. Y que además el recurso que nada más es lo que sale de la feria y todo lo demás, bueno, pues lo tienen que solucionar. Lo que les da el municipio solo es para sueldos, que además son bajísimos. ¿Qué van a hacer ustedes en el área de ciencia? Es algo, bueno, en el Explora específicamente es algo muy parecido. Necesitamos llenarla de niños, de adolescentes, de mamás, sobre todo de sectores populares, a quienes esta didáctica de tocar, de mover, les es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Eso, lo mismito que acabo de decir hablando de cultura, vamos a llevar a la gente, lo mismo que acabo de decir del teatro, cómo vamos a llenar el teatro Bicentenario, vamos a llenar Explora. Pero en el área de ciencia, además, vamos a tener un comité de ciencia en el gobierno municipal que va a supervisar, así como va a haber un comité de género, así como va a haber un comité de medio ambiente, que va a ser transversal y va a estar presente en cada decisión gubernamental, en todas las áreas, desarrollo social, desarrollo urbano, construcción de obra pública, lo que me digas. El comité de ciencia supervisará que se estén usando tecnológicamente los recursos correctos y de vanguardia. Es decir, porque de pronto tenemos puntadas de gobierno y con tecnología obsoleta. Oye, el Guanajuato Iluminoso, o el programa Escudo. O sea, perdón, tenemos científicos sociales y de áreas físicas y tecnológicas y electrónicas en la ciudad. Entonces, los vamos a tener siempre supervisando que lo que propongamos sea costo-beneficio, lo más económico y lo de mayor impacto, usando las tecnologías de vanguardia que ellos. Otras cosas que vamos a hacer también es fondos. Vamos a generar proyectos de empresas nuevas, pero cuyo proyecto tenga que ser innovador tecnológicamente. Entonces, queremos innovación para el cuero calzado. Entonces, serán innovaciones más de tipo químico, innovación en productos nuevos de piel y calzado y de otras áreas tecnológicas. Tenemos universidades que forman chicos en robótica. Entonces, bueno, todo eso hay que explotarlo, pero facilitarles las cosas para que detonen empresas que sean sustentables financieramente, socialmente y tecnológicamente. Porque la ciencia también puede ayudar a estructurar esto del tejido social. Naturalmente. Ahora sí que se nos acabó el tiempo. Naturalmente. Bueno, luego platicamos. Vamos a tener... Las orugas van a estar seguidas en tiempo real todo el tiempo a través de estas aplicaciones que la gente tiene. Entonces, la gente va a saber tecnológicamente cuántos segundos o minutos falta para que la siguiente oruga llegue al paradero. Esa es una de las cosas concretas que el Leones va a tener. Vamos a seguir platicando de todo esto. ¿Te parece? Me parece. Muy bien, gracias por aceptar las tinillas. Al contrario, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Porque aparte fue el primero que me dijo sí. Contesto las preguntas, vamos. Pero cuando se sabe cuál es el temor... Muy bien. Así es. Ariel Rodríguez es el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León y esto lo escuchó ya aquí. Vamos a hacer una pausa. Gracias.